bueno nos vamos entonces con la solución del Jeep Wrangler oiganlo ahí está un caso más resuelto dieron cuenta en la mañana como le hacía verdad y la humazón que empezó a salir entonces qué fue lo que pasó corriendo te dio el problema pero corriendo le dio el problema mire pues esta clase de este vehículo mire pues este vehículo lleva esta clase de bujía mire pues cuando vayan a hacer un servicio siempre pongan en la bujía adecuada al carro porque qué pasa por ejemplo el cliente me va a pagar a mí por hacerle un servicio y qué pasa si yo le meto una bujía usada o le pongo bujías de diferentes marcas el cliente ya no viene conmigo por aquí que motivo y se va con otro mecánico le va a decir mira aquí te le metieron bujías equivocadas y por qué será mire dieron cuenta aquí mire aquí el cliente le estoy hallando cuatro bujías correctas de las que lleva el vehículo vamos a ver vamos a ver las que yo te vendí cuáles son las del Jeep champion ngk miren ahí están las bujías equivocadas miren champion 2 mire este carro cargaba 6 bujías diferentes mira vean ustedes miren la bujía esta miren esta y miren esta la bujía que este vehículo lleva es esta mire primera parte 2 40 3 5 4 8 8 9 7